Hola amigos americanistas, ¿cómo están? Soy Héctor Hernández, historiófica del Club América y hoy voy a platicar la historia de Carlos Hermosillo. El grandote de Cerro Azul, Carlos Hermosillo, llegó para la temporada 83-84. Fue visto por Carlos Reynoso y Panchito Hernández jugando en su equipo donde él participaba, que era la selección amateur. Llega siendo un novato y llega a ser parte de las reservas americanistas. Tiene cierta participación en la reserva Azul Crema y es donde Carlos Reynoso ya lo ve más cerca y poco a poco lo va incluyendo en los entrenamientos del primer equipo hasta que llega el momento de su debut. Aquel partido contra el Atlas de Guadalajara en el Estadio Jalisco en la segunda vuelta del 83-84 debuta Carlos Hermosillo y anota dos goles. Pocos jugadores pueden decir que anotaron un gol en su debut. Bueno, Carlos Hermosillo anotó dos goles en su debut. Debut formidable. Siguió participando en el 83-84 y se campechaneaba el puesto con el argentino Gustavo Pedro Echaniz que hay que decirlo era de menor categoría. Al final del día termina jugando los dos. El maestro Carlos Reynoso los pone a los dos a jugar y en la final contra el Guadalajara Carlos Hermosillo anota el primero de los cinco goles que las águilas le anotaron a las chivas en ambos partidos. Primero fue un empate a dos goles donde anota el primer tanto americanista Carlos Hermosillo y luego ganamos 3-1 en el Estadio Azteca por lo que fueron cinco goles. Así que Carlos Hermosillo fue campeón en su primera temporada y qué decir de su segunda temporada donde nuevamente vuelve a ser campeón Carlos Hermosillo y ahora vuelve a anotar en el primer partido de la gran final contra los Pumet de la Universidad Nacional un cabezazo certero en el minuto 90 en el Estadio Azteca que empató el partido un gol. En el segundo partido hubo un empate a cero goles y hubo un tercer juego en el Estadio Corregidora de Querétaro donde Hermosillo anota el tercero y definitivo gol del Club América con lo que volvió a salir campeón. Así que Hermosillo tenía dos años como profesional y ya había sido campeón dos veces. La siguiente temporada futbolística era la temporada Pro de 85 y México 86 pero como se disputó el Mundial en México y Carlos Hermosillo fue parte de la selección nacional no tuvo actividad con el Club América. Pese a todo fue parte del plantel que salió como campeón en el Pruebo 85. Luego para la temporada 86-87 ya más maduro Carlos Hermosillo ya corrigiendo varios errores que tenía por ser novato hace gran mancuerna con Luis Roberto Alves Sague y anota cualquier cantidad de goles hasta el final de la temporada. Viene la temporada 87-88 donde Hermosillo siguió jugando perfectamente y siguió significando por ser un gran goleador de nueva cuenta haciendo gran pareja con Luis Roberto Alves Sague y ya teniendo atrás de ellos Antonio Carlos Santos que les puso cualquier cantidad de goles a ambos jugadores. Una vez más Carlos Hermosillo sale campeón en el Club América en el 87-88 y para la siguiente temporada una vez más de nueva cuenta Carlos Hermosillo es monarca de liga y no solamente eso en el juego de ida contra el Cruz Azul anota un tanto y en el juego de vuelta contra la misma máquina anota el gol que a la postre nos da el título de liga. Fue un empate a dos goles esa vez primero se ganó 3-2 y anotó en ambos partidos. Después de eso Carlos Hermosillo donde inclusive llegó a ser capitán porque Cristóbal Ortega y Alfredo Tenassi lo decidieron sale del Club América y va a tener una aventura a Bélgica pero regresa a los seis meses y vuelve a participar en nuestro equipo y vuelve a anotar algunos goles ya no tantos como los que anotó en su primera etapa puesto que ya incluso llegó como suplente de Raúl Vicente Amarilla. Después de esto Hermosillo se va al Monterrey luego se va al Cruz Azul de ahí pasa al Necaxa también pasó por el Atlántese y le va a morir a Nueva Falla y luego regresa a nuestro Club América para jugar la temporada del 2000. Juega una Copa Libertadores muy buena anota algunos goles y después de ahí ya sale en definitiva de nuestro equipo. Pero queridos amigos Carlos Hermosillo es uno de los máximos goladores en la historia del Club América y no solamente eso gracias a Carlos Hermosillo ganamos varios títulos de liga y además siempre se significó como un extraordinario profesional. Todos sabemos que le va a otro equipo lo ha confesado abiertamente pero siempre siempre con el Club América demostró profesionalismo amor a los colores en su momento y no tenemos nada que recriminar sino todo lo contrario. Su nombre está grabado con letras de oro en el firmamento Águila. Amigos americanistas por el mundo yo soy Héctor Hernández historiador oficial del Club América y no olviden seguir en mis redes en Twitter es arroba realidadamérica en Instagram es arroba realidadamericanista en Facebook es realidadamericanista.pagina mejor conocido como la realidadamericanista fanpage finalmente en YouTube estamos con el canal realidadamericanista recuerdan amigos yo estaré para servirles y nos vemos por aquí muy pronto gracias gracias